Donde se puede estar viendo el partido entre Querétaro vs Filadelfia como parte de la LISQ 2023 que está dando bastante que decir y particularmente tenemos enfrente un encuentro que se estará llevando a cabo este miércoles 26 de julio del 2023, así que ponte cómodo y vamos a conocer todos los detalles de este partido así como los horarios y los canales de televisión donde lo podrás estar viendo, vamos a comenzar efectivamente este partido entre Filadelfia vs Club Querétaro será televisado y uno de los más llamativos sobre todo para ver el resultado del marcador y el cómo va avanzando la clasificación en cada uno de los grupos de 3 y es que efectivamente la LISQ 2023 estará disputando un encuentro del grupo L donde Filadelfia quien lleva 3 puntos enfrentará a Querétaro con 0 puntos debido a que este es su debut el partido lo podrá sintonizar para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 5 y media de la tarde para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 6 y media de la tarde y para Chile, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Cuba a las 7 y media de la noche en el caso de Uruguay, Argentina y Brasil es a las 8 y media de la noche y para España a las 1 y media de la mañana donde podrás estar sintonizando este encuentro ahora bien, ¿dónde podrás estar viendo este encuentro? pues este partido lo podrás estar sintonizando de forma exclusiva a través de Apple TV y tu suscripción en la MLS Session Pass y como un dato curioso, entre otros canales que van a transmitir algunos encuentros no estamos hablando específicamente de este, sino algunos encuentros tenemos a TUDN, Univision, FS1, Azteca 7, Canal 5 y Vis Premium así que si quieres puedes echarle un ojo en caso tal de que en este no aparezca de igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partido? pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más